Bueno, pero el lunes en Pasiones Rosalinas... Se va a enterar a todo el mundo, ¿no? Eh, hicimos una concejala, no vamos a ser... Pero bueno, acá estamos, progresando, trabajando, no, no, yo no tengo ambición, no cobro, vos sabés que yo no. No cobro un peso, el club me destinaba lo que podía para... Lo que me destinaba el club, que se lo tengo que agradecer al presidente que me lo pagaba, pago el teléfono. La gente del PRO lo está ayudando. La gente del PRO nos está ayudando, gracias a Dios, buena gente, Anita Martínez, Charlie Gardoso, el Nico Siagra, todo Alfredo Arguicioniz, toda gente que siempre están apoyándonos, ¿viste? Ahora lamentablemente ellos tienen sus tiempos y nosotros tenemos más que acelerar esos tiempos. Volvemos otra vez con el proyecto de... Este año agrandé el proyecto. Ya ahora quiero que tengan pantalón, quiero que tengan campera, los chicos, así que este año duplico la apuesta. Duplico la apuesta. Bueno, Alberto, realmente si uno está un poquito cansado y dice, bueno, me cuesta arrancar, te ve a vos y le da ganas de salir y hacer cosas porque realmente conseguís todo lo que te propones. Nosotros no paramos, nosotros no paramos. En diciembre, el 21 de diciembre estábamos mirando jugadores en los clubes estos que te comenté. Fuimos al torneo de Arteaga con la 2001, no pudimos pasar la primera etapa, pero bueno, eso es lo del menos y seguimos acá, el 20 ya arrancamos de vuelta y no paramos. Y ahora vamos a Pasión de Uruguay y seguimos dando, vamos a un torneito, vamos a activar las categorías, van a 99, 2000 y 2001. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Un placer y que hayan estado por acá. Y que sigan así. Un placer hasta el amigo. Gracias.